De vuelta en Market, Economy y Negocios, hora de escuchar a nuestro experto en marketing, el señor Bienvenido Castillo. Muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que yo digo que eso es aprender a hacer negocios. Así, así. Tú sabes que hoy precisamente, viendo el tema que ustedes tenían aquí y viendo cómo la economía ya va en su justa dimensión de crecimiento, hoy traigo un tema que vi que ustedes han estado un poco discutiendo, sobre el tema de la adulteración del alcohol, supuestamente de esa fábrica que han sido, y hoy tenemos un tema que se llama publicidad y comunicación para pymes, precisamente para ayudar a esos negocios que han tenido esta pandemia, como quisiera, el caso de la adulteración y cómo esa percepción negativa hace que a su negocio le esté afectado negativamente. En el caso, por ejemplo, en la publicidad y la comunicación, cómo ellos pueden hacer unas relaciones públicas para poder revertir esa negatividad que ha tenido esta pandemia, de esta adulteración en los puntos de ventas. Y precisamente esa empresa que ustedes mencionaban, en relación a que ha sido la marca más afectada en este proceso, y que esa compañía, de alguna manera u otra, está haciendo una campaña para revertir esa negatividad que ha tenido en estos últimos tiempos. Pero veo que la campaña que ellos tienen es un poco limitada, un poco generalizada, porque la campaña específicamente en los lugares donde más ha afectado este tipo de adulteración es en la parte de los colmados. Y usted diría, bueno, pero usted siempre menciona la parte de los colmados, pero fíjese, el 60% de la distribución de los productos y servicios que se ofrecen en el país están distribuidos en esos 60.000 colmados que existen actualmente. Y como ha sido la parte más afectada, nosotros entonces hacemos, claro, esto afecta casi a todos los negocios, no importa, estoy hablando de bares, restaurantes, discotecas, todos. Porque en un momento determinado, cada quien, en el momento que va a pedir un trago o lo que sea, siempre percibe que lo que le están dando quizás está mal, porque ya hay un impacto muy negativo donde hay muerte con relación al consumo. Y por eso esta campaña, cuando se llama de publicidad y comunicación, dentro de la publicidad, dentro de la promoción, existe lo que se llama la mezcla de marketing, donde está la venta personal, el marketing directo, promociones y la publicidad en sí que pertenece a esta. Entonces la publicidad que es un medio de comunicación pagado por patrocinadores y las relaciones públicas que busca revertir esta parte negativa, parte positiva, de cómo las pequeñas y medianas empresas pueden hacer es de revertir, o sea, todos, no simplemente la estrategia que está implementando, la marca más afectada, no la estoy criticando como una campaña que está más difundida, sino por más dirigida, quizás porque el público que más ha afectado estado ha sido lo de esa clase que acabo de mencionar y por ende la comunicación debe estar más enfocada ahí. Lo digo por el tipo de cómo ellos ver si la marca es adulterada o no. Esa parte tecnológica que quizás no llega a ese segmento, que son los que han sido afectados, quizás por la parte de manejo de tecnología y todo eso. Además, cuando la gente quiere tomar un trago, lo más que busca la marca es lo que vendió la marca. Y finalmente, si no tiene todo eso, al final, quien tiene la parte negativa es quien la consume. Pero hay una parte importante de cómo revertir esto. Hay una campaña que yo creo que debe después, ellos deben ser más específicas para poder lograr lo que ellos andan buscando, que es revertir esa parte negativa en parte positiva. La publicidad, las relaciones públicas, lo que busca es con esto que toda esa parte negativa que tiene esa estrategia, que creo que también le están haciendo mucho daño, y es cómo hacer que de manera positiva una campaña donde pudieran ellos implementar de manera directa a estos grupos, a ese segmento de la clase más baja, que es la que ha sido más afectada y esos negocios también de clase baja que han sido afectadas, de cómo ellos. Pero cada uno, de manera individual, debe hacer una campaña específica dentro de su entorno para poder revertir eso. Desde un colmado, desde un restaurante, todos deben hacer una campaña de relaciones públicas para ayudar tanto a la marca y ayudar a su negocio y cambiar la percepción del negocio. Y es por eso que esa campaña debe ser dirigida de manera específica, no nada más por la compañía que ha sido más afectada, sino por los negocios que también distribuyen esos tipos de productos para buscar revertir esta parte negativa que tienen con relación a la publicidad y las relaciones públicas, que debe ser medible, debe ser específica a su grupo, a cada uno de los clientes usuarios que tiene cada negocio para que puedan revertir eso. Así que apliquen estos tips para que puedan ir cambiando esa percepción que tiene la gente con relación al consumo de este tipo de productos. Así que está otro tema más de market, economía y negocio. ¡Perfecto! Muchas gracias, bienvenido. Siempre dando en el clavo, enseñándonos a hacer negocios, señores. En Pedernales, el embajador de México, empresario Cicid Monfroy, director ejecutivo de Alianza Público-Privada, hicieron un recorrido por lugares exóticos y atractivos turísticos. Nuestro corresponsal en Pedernales, Domingo Mejía nos cuenta más. El embajador de México hizo un descenso en la provincia de Pedernales con varios empresarios que le interesan invertir en esta parte de la región sur, en el área tecnológica, eléctrica, hotelera y viar. Es la primera vez que me encuentro en Pedernales. Venimos con un grupo de empresarios mexicanos que tienen una amplia experiencia. De hecho, varios de ellos son fundadores de Cancún. Y pues venimos a conocer el proyecto. De igual manera, en la semana pasada hizo el mismo recorrido. El embajador de la República Popular China, Shang Rung, con una comisión de empresarios chinos. Iniciarán obras en Pedernales, la carretera Enriquillo y Pedernales vienen por ahí. También los trabajos de aquí de lo que sería el proyecto interno. Vamos a remodelar esta parte del aeródromo también para darle un poco de sustento a los inversionistas. O sea que sí, iniciaremos las obras en Pedernales. Ambas comisiones visitaron los lugares exóticos de esta provincia. Repito, el capital mexicano tiene una gran confianza en el gobierno dominicano, en lo que se está haciendo. Hay una gran certidumbre para las inversiones. Y bueno, yo como embajador, para mí es un orgullo poder estar encabezando esta misión comercial. Los municipios de Pedernales se encuentran esperanzados con el anhelado proyecto turístico de la región sur, ya que Pedernales en este momento carece de empleos. Gracias por esa información a nuestro compañero Domingo Mejía, nuestro corresponsal de Pedernales. Una comisión de la empresa generadora hidroeléctrica dominicana EGI sostuvo un encuentro con asociaciones de caficultores de ASUA y Padre Las Casas con el objetivo de escuchar las demandas y necesidades de ese sector. La reunión fue encabezada por la presidenta del Consejo de Administración de la EGI, doctora Rosa Isabel Ruiz, quien hizo un levantamiento de las inquietudes del grupo. El propósito es acompañar a las comunidades en su desarrollo integral, que avancemos juntos. Y eso parte de la premisa de que el agua es un bien de todos. Nosotros la gestionamos, hacemos que genere energía, pero es de todos los seres humanos. Es un bien universal. Entendamos que es un paso que estamos dando y que debe ser un paso para dar, el primer eslabón de la cadena para dar al traste con lo que realmente nos proponemos. Rosa Isabel Ruiz indicó que de manera directa, a través del gabinete social de la institución, se pueden canalizar algunas de las obras sociales en ASUA. Interesante. Señoras y señores, Facebook duplica beneficios entre enero y marzo y Samsung supera estimaciones tras alzas en ventas de dispositivos. Conozcamos esta información y otras en Tecnología Market con Jennifer Peña. Facebook anunció este miércoles unos beneficios entre enero y marzo del 2021 de 9.497 millones de dólares, prácticamente el doble de los 4.902 millones ganados en el mismo periodo de ejercicio anterior, gracias al impulso de la publicidad online por la pandemia. La empresa que dirige Mark Zuckerberg facturó en los primeros tres meses de su año fiscal 27.171 millones de dólares, un 48% más, ingresados en el tramo correspondiente del 2020. Además, los usuarios mensuales activos, aquellos que se conectan a la red social por lo menos una vez al mes, crecieron en 10% interanual hasta llegar a los 2.850 millones de personas, más de un tercio de la población mundial. Mientras que Samsung supera estimaciones tras altas de ventas en los dispositivos. Las ganancias de Samsung Electronics para el primer trimestre superaron las estimaciones de los analistas gracias a la fuerte demanda de dispositivos móviles y otras tecnologías durante la pandemia. La compañía más grande de Corea del Sur reportó ingresos netos de 6,400 millones de dólares para los tres meses que terminaron en marzo. A partir de este mes, Samsung reveló cifras preliminares que mostraban que las ganancias operativas aumentaron un 44% frente a las ventas. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias a Jennifer, nos vamos ahora con las noticias internacionales. Microsoft anunció beneficios de 44.813 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2021, lo que supone un incremento de 35% respecto al mismo periodo de ejercicio anterior. La empresa ingresó entre julio y marzo 121.936 millones, por encima de los 104.982 millones de dólares, anunciados en marzo 2020. Y el Banco Centroamericano de Integración Económica anunció la aprobación de una línea de crédito por 5 millones de dólares a la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea. Los recursos fomentarán las operaciones aeronáuticas y el monitoreo del tráfico aéreo de la región que hace posible los flujos de personas y de bienes y servicios en la misma. Además, beneficiarán a más de 8 millones de pasajeros de los diferentes aeropuertos de Centroamérica y contribuirán a mantener más de 370.000 empleos fijos. Y la Reserva Federal de los Estados Unidos arrancó su encuentro de dos días de política monetaria sin cambios a la vista en los tipos de intereses, que se encuentran en rango entre 0% y un 0.25% en un momento en el que la actividad económica ha tomado impulso y crece a un ritmo alto. Así se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto mantenga la política monetaria expansiva que ha llevado a cabo desde el inicio de la pandemia. El gobierno de Chile elevó su previsión de crecimiento para el 2021 del 5% al 6% debido a las mejoras en el contexto internacional y el exitoso avance en el proceso de vacunación contra el COVID-19. El ministro de Hacienda aseguró que la demanda interna crecerá del 8.8% previsto a inicios del año a 10.7%, mientras que la inflación cerrará en 3.4%, cuatro décimas más que en el pasado informe. El gobierno español aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el detalle de las reformas e inversiones, por importe de 70.000 millones de euros, para ejecutar entre 2021 y 2023 a cargo de los fondos europeos. La ejecución del plan permitirá sumar el crecimiento del PIB dos puntos porcentuales de media anual en el 2021 y 2022, en tanto que se generarán unos dos empleos por cada millón de euros invertidos. Y el Banco de Reservas financiará con una tasa fija de un 8% durante seis años el programa Mi Vivienda, lanzado por el Instituto Nacional de la Vivienda en Ato Nuevo, Santo Domingo Oeste, durante un acto encabezado por el presidente Luis Sabina Dern. El anuncio lo hizo el administrador general de la institución financiera, Samuel Pereira, quien explicó que los créditos a bajo costo serán aprobados tanto para los adquirientes como para los desarrolladores y promotores del proyecto que califiquen.